Este es un vídeo que hago todos los años y es uno de los que más os gusta, el vídeo de Target. Mirad qué cosita más graciosa, es súper bonita con el pompón en rosa. La zona bonita de decoración, pues esto sí que es verdad que no lo había visto nunca antes. Como varias cosas que se meten en el trucotrato. Y ya sabéis que Risis no se pierde, pone encuentra tus favoritos del otoño. La piña es mi favorita, mirad. Y este si tuviera un bebé lo pondría seguro. Aquí está la casita, aquí tienes el gato, tienen esta selección de tazas. Esto siempre lo había visto para Navidad, pero no para Halloween. O de fantasmita, mirad este que monada, me encanta. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Raquel. Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo Vlogwing. Este es un vídeo que hago todos los años y es uno de los que más os gusta, el vídeo de Target. Target, para los que no vivís en Estados Unidos o no habéis estado en Estados Unidos. Es un supermercado súper famoso que vende comida, vende ropa, vende cosas de casa, cosas de decoración, muebles, vende básicamente de todo. Es súper chulo, o sea, vende cosas súper chulas la verdad. Y aquí es como muy típico ir a Target a pasar un rato si, no sé, como a mirar cosas, ¿no? Y para Halloween y Navidad arman como si fueran unas mega tiendas dentro del supermercado donde venden comida, venden decoración, venden muñecos de estos que hacen ruido. Todas las chocolatinas y todo lo que os podáis imaginar para el truco trato para los niños. Disfraces, maquillaje, de todo. Total, que este año, si seguís el canal, he estado súper ligada porque estamos buscando comprar una casa en Los Ángeles. No he podido ir antes, me he encontrado ya y no es tan tarde, estamos a mediados de octubre, o sea, todavía no ha llegado Halloween, no es que estemos a final de mes. Sin embargo, aquí empiezas a ver cosas a finales de agosto, en septiembre ya está todo lo de Halloween. Y en octubre no es que esté lo de Halloween, es que ya básicamente la gente lo ha comprado porque decoran las casas y ya está como toda la temática de Halloween en el ambiente. Entonces, si veis este vídeo vais a ver muchas cosas de Halloween, pero también vais a ver típicas estanterías, pero no con alguna cosa en plan vacía. No, 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 vacías, entera, vacía, tremendo. O sea, como todo agotado dos semanas antes de que llegue Halloween en sí. Pero bueno, aún así, todo el vídeo es básicamente yo paseándome por el supermercado, enseñándoos cosas. Espero que os guste un montón. Y nada más, no me enrollo y os dejo con el vídeo. Nada más entrar en la zona esta como de los venteduros, tienen estos arbolitos de Halloween, aquí un montón de calabazas monísimas. Estas yo las he comprado en tamaño un poco más grande, ya las veréis en un vídeo de decoración. Pues las tienen también en tamaño pequeño, mirad esta verde también que monada. Y estas son casas con, ah, pues para pintarlas, vienen con las pinturitas para pintarlas. Esto, serpientes. Esto está chulo en realidad para decorar, a ver. Hay que ponerle la pila, imagino, ¿no? Sí, pero bueno, pues velas de estas para poner pilas. Aquí está esta parte de otoño, que es como de flores así más otoñales o para hacer coronas de estas como ruedas. Hay bastantes cosillas. Un montón de calabazas, mirad estas que bonitas como de tela así de toalla. Qué chula. Esta es para ponerle pilas y se enciende la luz de dentro. Y también, lo mismo que hemos visto antes de las casas, en forma de calabaza para pintarlo. O de fantasmita, mirad este que monada, me encanta este. Y aquí tienen más plasticosas así de colores. Seguramente, mirad esto para hacer pompas para los niños. Seguramente habría más cosas, porque ya está bastante vacío y hay otro de una calabaza. Tienen esto para los dedos, que brilla en la oscuridad y lo tienen de diferentes colores. Ratones. Mirad, en la zona de las postales también tienen postales de Halloween, pegatinas, de todo. Mirad esta qué bonita. Hay como muchas cosillas. Mirad esta de Gigi y Pau. ¿Esta eres tú? ¿Eres tú? Sí. Esto siempre lo había visto para Navidad, pero no para Halloween. Son 13 días hasta Halloween. Y supongo que va a ser como un calendario y vas levantando cartelitos de estos. Y te pondrá cosas, no lo sé. Mirad qué cartera hay aquí al final del pasillo ya indicando la zona de Halloween grande. Por aquí tienen un solo set, mirad que ya están todos acabados, de lo de las calabazas de Halloween para vaciarla. En la zona de animales, como veis, también tienen muñecos tipo Halloween. Mirad esto que son gorros para sacarle por aquí la orejita. ¡Uy, qué gracioso, Pau! Mira, está este de cangrejo, este de pirata. ¡Qué gracioso! Mirad qué cosita más graciosa. ¡Gigi! Vale, tienen toda esta sección de caramelos y chocolates. Estas son las bolsas típicas que compran las familias para luego hacer el truco trato. Mirad aquí los Reese's con forma de calabaza, que cosa más buena. Y estos tienen la forma de siempre, pero llevan, además de chocolate, como esos verdes. Aquí te venden la pedazo de calabaza esta llena de KitKat, Reese's y otros chocolates. Aquí también, mirad, todo lleno de... O sea, es que toda la bolsa es de Halloween y por dentro cambian los sabores. Tienes el normal, uno verde y este que es de chocolate blanco, pero lleva color naranja. Ha pasado un rato y ahí sigue con el sombrero. ¡Es una brujita de verdad! Mirad, aquí me he encontrado, esto no lo había visto nunca, huevo kinder con la calabaza. Anillos de estos de Drácula. Gusanitos de estos de queso y te ponen en el plástico, en la caja, como si fuera una calabaza. Y esta es una de las cosas que más me gusta, que es que tienen un montón de historias para decorar. Aquí está la casita, aquí está este, aquí está esta casa como de dos plantas. Aquí tienes el gato, tienen un montón de cosas. Esto lo compré yo el año que hice la fiesta en mi casa. Está bastante bueno, son como nubes recubiertas con chocolate blanco y los ponen de diferentes colores. ¡Esto qué bueno! Los dedos, típicos de España. Esto típico de feria, como se llama, algodón de azúcar. Y esto como si fueran ojos. Son chicles. Esto no lo había visto nunca, los tuits siempre los había visto con el packaging de siempre. Pero mirad, aquí han puesto... ¡Ah, no, no, no! Es que son con forma de fantasma. Sí, pues esto sí que es verdad que no lo había visto nunca antes. Mirad, estas calabazas que monas con el chocolate blanco. Graciosísima. Y aquí con el chocolate negro. Aquí, si te da miedo Halloween, tienen la versión de otoño. Risis tiene, vamos, lo da todo. Estos son con colores más de otoño en vez de con colores más oscuros, tipo Halloween. Mirad estos chocolates que van rellenos de licor, como de fresa, ¿no? Sí, como una crema de fresa. Y los llaman Drácula. En la parte de los cereales, mirad lo que me he encontrado. Estos cereales no los había visto antes, no sé si existían o no, pero vamos, tienen nombre de fantasma. Así que supongo que son de Halloween. Y estos, justo que ahora se estrena esta película, los han sacado justamente con los colores... Normalmente son de colorines. Pues estos los han sacado solamente morado, blanco y naranja. Y ya sabéis que Risis no se pierde un producto sin ser Halloween. Aquí ha sacado murciélagos. Mirad, una marca más conocida que esté por todas partes, las Pringles. También han sacado el packaging de Halloween. Esta es una marca de palomitas muy conocida aquí. Y mirad, los ha sacado como si fueran fantasmas. Y dientes, como dentaduras, de monstruo pone. Y por supuesto, las Oreos siempre sacan para Navidad, para Halloween. Mirad que graciosas son las de Halloween. Creo que todos los años son la misma además. Tienen cinco diseños diferentes. Aquí te los ponen todos. La calabaza, la bruja, el fantasma, la tela de araña. Son graciosísimos. Igualmente también tienen una opción más otoñal. Que es esta con los donuts de sidra de manzana. Tienen estas máquinas para hacer gofres con forma de carabela. También está esta de forma de calabaza, que la había visto ya. E incluso los tuppers los ponen, pues esos sí son algo, ¿no? Como de temporada. Aquí tienen esto para hacer las magdalenas. De los colores así más de Halloween. Es que incluso las bolsas de usar y tirar vienen con los dibujos de Halloween. O sea, de verdad que se pasa. Mirad estas, las típicas bolsas de sándwich. También te pone Boo y te salen las estrellitas esas negras. Aquí más chocolates. Y ya entramos en la zona de los disfraces. Sección Harry Potter. Sección de niños un poco, pues eso, menos Halloween. Más de princesa y como más colorido. Y sección de niños más de miedo. O sea, ahí para todos los gustos. Maquillaje, por supuesto, que nos falte. Ahí, pues eso, desde colores más normalitos. Hasta colores más de Halloween. Cosas así más elaboradas. Cicatrices. Mirad estos para bebé, qué gracioso. Este me encanta. Y este si tuviera un bebé lo pondría seguro al lado de Gigi. Mirad, un perrito caliente bebé. Me he encontrado este carro que se ve que son cosas que va soltando la gente y luego las ponen aquí para colocarlas. Y aquí tienen este otro set para vaciar calabazas. Cosas para decorar en casa como ese teléfono. Un peluche. Esto es para hacer pompas. Y lo mismo, las madres compran estos paquetes y luego pues lo dan. En vez de dar tantos chocolates, dan también chuminadas de estas para jugar en el truco trato. Mirad quién hay aquí. Qué tonto. Sección de pelucas. Tened en cuenta que todo esto es un supermercado que no es una tienda de disfrace al uso. O sea, es un supermercado que se adapta a Halloween. Aquí cosas de usar y tirar. Manteles, trapos. Cosas de usar y tirar para fiestas. Mirad este cómo mola, de momia. Me parece súper chulo y por lo visto está para toda la familia. Me parece súper chulo. Hay máscaras. Mirad este qué gracioso para hacer un unicornio en la calabaza. Velitas para poner dentro de la calabaza. En esta zona de aquí hay cosas de decoración. Millones de tipos de calabaza. Bueno, ¿esto qué es? Como un esqueleto de esto. De fresa, qué cosa más rara. Y este de pimiento, qué gracioso. Peras, limones. Qué risa. Mirad la sandía. La piña es mi favorita. Mirad qué chula. Aquí hay cosas para ponerle directamente a la calabaza. Se las clava y es como el Mr. Potato, pero en versión calabaza. Para decorar, calabazas blancas, calabazas naranjas. Esto para decorar supongo que tiene luz por dentro. Luego están todas estas figurines. Igual que en Navidad se pone la rosca en la puerta. Para poner eso en la puerta. Y esto es como un calendario de Adviento. También, el gordito, ¿veis? Que lo abres por detrás supongo. O tiene un cajón o algo. Lo sé porque yo compré uno para Luis el niño de Rebe hace unas Navidades. Y se lo rellené. Se abría por el lado. Total, que lo rellenas con chocolates, con lo que quieras. Y luego se va abriendo cada calabaza. Y encuentras secretos dentro. Estas zonas son chuminadas para el truco trato. Que no sean chocolates. Una vez que te pone para actividades con niños. Por ejemplo, aquí hay pulseras. Aquí hay anillos que son arañas. Dentaduras de varios colores. Los dedos que os he enseñado antes. Pues aquí hay otros diferentes. Estos son como varias cosas que se meten en el truco trato. Aquí hay felpas para el pelo. Gafas. Mirad la zona de las decoraciones. Vacía. No queda nada. Qué fuerte, ¿no? No queda nada. Está vacía totalmente. Y eso que todavía estamos a principios de octubre. Ahí queda algo. Pero parece que es de Navidad o es de Halloween. No, esto es de Navidad. Mirad esto para los gatitos. Para que arañen ahí la casa de los gatitos. Pues también esta de Halloween. La comida de perro o de gato. Esta no sé de qué es. Esta es de gato. También. Bueno, esto ya es Navidad. Esto no es Halloween. Esta de aquí sí que es Halloween. M&M's de los colores de Halloween. Clásica chuche esta de Navidad. El candy corn. Aquí lo tenéis también. Y en versión calabaza. Son también como gominola. Y luego tienen esta isla en mitad del pasillo. Que pone en cuenta tus favoritos del otoño. Y son todas como con sabor a otoño. Estas son de calabaza. Seguramente todas sean de calabaza. Estas son de caramelo y manzana. Pastel de calabaza. Frutos secos mezclados con la chuche esta que os digo. El candy corn. Esto de aquí es sidra y manzana. Palomitas con sabor también a caramelo y manzana. Estos son almendras que van mojadas en las especias estas de calabaza. Que no es calabaza en realidad. Es una mezcla de varias especias. Y lo llaman pumpkin spice. Y bueno, pues lo mismo por este lado también. Como pretzels mojados en el pumpkin spice. Las típicas galletas también con el frosting naranja. Las tienen en forma de carabela. Murciélago. Brownies también con los colores estos de Halloween o del otoño. En la sección de cosas de cocina. Estos bowls con forma de calabaza súper bonitos. Y luego estos platos así también más otoñales. No podía faltar una taza con medio forma de calabaza. Tienen esta selección de tazas. Esta me parece monísima. Por 5 dólares con las calabazas. Luego esta que pone hey boo. O esta. Esta un poco más de Halloween. Dentro pone boo también. Las paletas que pone bienvenido otoño. Bueno, esto ya es como un poco de acción de gracias. Esto para poner la olla, lo que sea. Y en la zona bonita de decoración. Decoración, veis, pone aquí el mercado del otoño. Y aquí están como las cosas como más buenas y más bonitas. Mirad la calabaza aquí chula. Estas también de mimbre son súper bonitas. Esta vela tiene que oler fenomenal seguro. Vuela canela. Mirad esta en madera. Qué monada. Me parece ideal. Esta, esta, esta me encanta. Es súper bonita con el pompón en rosa. Y bueno, básicamente aquí te lo ponen todo en los colores. Un poco del otoño. Aquí también todo en naranja, amarillo, muy otoñal. Tienen también esta sección de cojines del otoño. Este me parece súper mono. Esto más que el resto, que son como más clásicos. Y aquí tienen esta selección de signos. Bueno, yo diría que es otoño, pero también, por ejemplo, esto es un poco opción de gracias. Pero sí. Estos signos para colgar en las puertas. Esta calabaza también me parece muy mona. Guirnaldita y calabaza suelta. Esta guirnaldita me parece muy bonita. Ahora estoy llegando a la zona de limpieza. Y mirad, tienen esta sección en mitad del pasillo. Con las hojas del otoño igual. Y son productos de limpieza. Porque tienen olores más otoñales. Incluso aquí ya están los de navidad. Este es como de nieve, de pino. Pues eso, para lavar los platos, para lavarte las manos. Limpia superficie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Así que si es así, os suscribáis al canal. Compartáis el vídeo con toda la gente a la que le guste Halloween. Me dís un super like. Y me escribáis en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita. Y nada más. Yo os mando un beso súper grande. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.